¡Ponerlo de Peppa Pig! ¡Tío, en serio! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Señor Gamer y estamos en un nuevo vídeo para el canal, como no, de Roblox Murder Mystery. Ahora vamos a comenzar un... una partida, así que venga, vamos. Ok, odio este mapa, lo odio con mi vida. ¿Qué más hago? ¡Ofa! Tenemos 3% en serio, güey. Adoro ser murder. ¡Ay, no le he dado nada yo! ¡Ya estoy escuchando! ¿Estás ahí? Voy a ser valiente. ¡Hola! ¡Ah! ¡Será estúpido! ¡Jopetas! ¿Cachiche en la mar? ¿Por qué me pasa esta vida a mí? ¡Hola! ¡Uy, este es un... ¿Cómo se decía? No me acuerdo. ¡Hola! ¿Hay alguien? Voy a hacer un pequeño corte para que no tengáis que... Espera. Voy a hacer un pequeño corte para que no esperéis, así que hasta ahora. Chicos, ya está. Chicos, ya estamos, ¿vale? Así que ningún problema. Ok. ¡Dios! ¡Tiene el bicho ese! Que ya lo tendré. ¿Vosotros confiáis en mí? Ponedme la pregunta en los comentarios que solo tengo dos. O tres. ¡Oficio! La oficio... A ver, también la del medio está mejor, así que... Bueno, sí, da igual. Ya, bueno, o sea, qué bien. Qué tonto era ir yendo medio para allá. A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bien me lo vamos a pasar! Chicos, por cierto, si escucháis una musiquita a fondo es que la quiero poner porque así al menos os entretenéis. La voy a citar que ahora tenemos que estar... Que ahora tenemos que estar... Aquí, entretenidos. Que somos murdes. Y es único en la vida. Escucho una canción. Yo quiero ir a un sitio donde... Ay, pero aquí hay mucha gente. Ahí está. Ahí estás. Uy, no saben de qué soy yo. A ver. Ay, pero me han movido. Ay, güey. Temperature. ¡Bruh! 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 Están muertos Y la pistola Ah, que está No Y la pistola, güey Güey, güey, güey Toma Como me maten Me haré caquita Me haré caquita en los pantalones Por cierto Y la pistola Ya la ha cogido alguien Espera Vaya Ese, ¿quién es? Este, ese, ya What the fuck La pistola Vale Vale, eh ¿Dónde está el asesino? No lo veo A ver, lo voy a esconder Por si en caso No hay nadie, ¿no? ¿O qué? Me voy a ir a ese sitio secreto Que hay uno No, pero si no me va a dar tiempo Ay, ¿qué ha pasado? He ganado, ¿verdad? Dime que sí ¡Toma! Ja, ja Yeah Yeah Oh, yeah Oh, yeah A ver Banco Banco, por favor No, no No, solo ¿No así Deje Noно ¿Con ¿Verdad? 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 No, no No, no No, lo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad? ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¿Y dónde está este? Hola. ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¡Que te calles la boca, chiquilla! Que ellos quieren cantar. A ver, sit. Barra, sit. Nunca lo he probado. Eh, sit. Ay, no, güey, no me puedo sentar. ¿Y dónde está el sheriff? ¡Ay, oh, my gosh! ¡Tiene mi mochila! ¿Estará aquí? ¿Quién sabe? Voy a ser valiente. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Y dónde está el murder? ¿En serio? Ponerlo de pe, papi. ¿Tío, en serio? ¡Me parto, papi! ¡Me parto, papi! ¡Ah! ¡Me ha martado! ¡Me cachis! ¡Me parto, papi! ¡Me parto, papi! ¡Me parto, papi! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! La voy a cantar Venga, ahora la canto Ahora Ay, qué bueno, vale, ya está Ah, vale, por fin, qué bueno Ay, qué bueno Ok, buenas chicos, hasta aquí el video Si os ha gustado, espero que les deis like O suscribáis y activéis la campanita Así que, adiós